Hola chicos, hoy les te digo, si le dan un like, suscribí, si comentan, bueno, adiós El sueño de Bebé Pocoyo Adiós, Miki Oh, Miki no está, bueno, me voy a bailar Bebé Pocoyo ¿Quién eres? Soy yo, bebé Miki Guácala, pareces un slime ¿Qué? Soy un slime No te preocupes, bueno, pronto te salvaré Te voy a comer Ay, qué miedo, Miki Hola, y te voy a comer Ay, no me come Uy, fue un sueño terrible Ay, qué buen sueño Miki Aquí estoy Miki, pensé que era un slime Aquí estoy Bebé Miki, pensé que era un slime Bueno, bebé Miki, ¿qué hacemos? Vamos a jugar a cobre cosquillas Sí Te voy a atrapar Asholy, Asholy Asholy